Bien amigos, les estamos mostrando los cocodrilos, ustedes pueden observar al fondo hay uno Aquí Tenemos otro Inmenso y grande Super grande Esos son los cocodrilos Más o menos tiene unos 2 metros y medio El de allá también es super grande Solo que le vamos a hacer un poco de acercamiento para ver si lo capturamos Ahí lo podemos ver mejor, es super grande Vamos a capturar el de acá también A ver si lo acercamos más un poco Ok amiguito, lo prometido es deuda Le prometimos mostrarles los cocodrilos Todo este sector de aquí existen cocodrilos, solo que ellos están metidos bien al fondo y por rato salen a coger un poco de aire Tenemos una fuerte lluvia Este sector todo es de cocodrilos, solo que no se pueden observar Aquí hay uno, aquí hay uno que se acabó de hundir Se acabó de hundir Se acabó de hundir uno Allá hay otro Ahí está entre medio de las malezas Gracias por ver el video Gracias por ver el video.